hola a todos y a todas vamos a hablar de las etapas en design thinking en qué consiste el proceso design thinking antes de nada presentarme soy Miguel Ángel Vera Mellado soy muy fácil de encontrar en google en youtube en redes sociales y por supuesto a través de la escuela no solo soy formador sino que además soy emprendedor tengo mi empresa desde hace siete años y entre otras las cosas nos dedicamos a aterrizar o implantar metodologías como design thinking cuáles son estas etapas en design thinking no bueno es un proceso en sí mismo es un proceso sencillo de sólo cinco etapas no pero es importante entender el contenido de cada una no la primera sería empatizar que es empatizar no sólo entender al usuario sino algo más un poco más allá no ponte en su lugar en su lugar literalmente esto es la técnica body storming si tu proceso design thinking es para diseñar una máquina por ejemplo vete a la cadena de producción y pon en el lugar del operario a lo mejor trabaja en un contexto de una iluminación insuficiente con mucho ruido con unos guantes muy gruesos eso te va a dar un input una entrada unas sensaciones que te van a ayudar muchísimo en acertar en el diseño correcto de lo que estés diseñando no a esto nos referimos con empatizar no sólo le preguntes sino que ve un poco más allá de cómo se siente cuando te habla de la solución que necesita puedes hacerle fotos o grabarle vídeos cuando está en su puesto de trabajo cuando utilice la alternativa que quiere sustituir a ver incluso por la expresión facial que le gusta que no le gusta no ir bastante más allá no sólo de lo que nos dice no también un poco lo que siente esto es lo que conseguimos poniéndonos en su lugar cuando esto lo hemos conseguido hemos entendido para quién lo hacemos y qué necesita porque lo necesita entonces tenemos que aterrizar bueno esto de qué se trata de hacer una aplicación web de diseñar un coche eléctrico de hacer una app para el móvil de diseñar una máquina diseñar una herramienta que es lo que tenemos que hacer qué tipo de solución es lo que satisface estas preocupaciones de estos usuarios no esta parte 100% centrado en la persona es decir al diseñador al técnico o al que implementa le puede parecer genial cierta idea o cierto diseño lo que importa es si este diseño satisface o no satisface las necesidades de esos usuarios no aquí tenemos que ser suficientemente amplios para apoyar la creatividad pero no excesivamente porque si no no vamos a poder después realizar los prototipos no aquí aparecen conceptos muy bien conocidos como el listores de usuario no que es una forma de reflejar las necesidades en algo que podemos llamar requisito validable más tarde con un prototipo o con un producto o producto mínimo viable no por eso el paso siguiente es idear que es decir bueno si hemos entendido la necesidad hemos definido el problema como lo podemos solucionar pues no sé si el problema es que un usuario yo como usuario mi preocupación es que no me puedo identificar contra un sistema digital bueno esto se puede hacer con un login con un certificado digital en un navegador con un usuario y una contraseña con una criptación con un mensaje al móvil o de o con la huella digital hay varias formas varias soluciones varias ideas que solucionan el problema para la necesidad del usuario cuántas de esas tenemos no esta es este es el paso más tipo brainstorming no de para solucionar este problema cuantas alternativas hay ninguna idea es mala ninguna idea es mala lo que no sabemos es cuál es la mejor tenemos que priorizar estas ideas parece que esta puede ser mejor idea que la otra qué pasa que a los técnicos pueden tener su opinión lo que importa es la opinión del usuario por eso el paso siguiente es prototipar qué aspecto tienen estas posibles soluciones aspecto incluso visual tangible qué va a hacer el usuario con nuestro producto no nos ponemos a construir el producto primero hacemos un prototipo lo más normal hoy en día sobre todo es hacer prototipos de baja fidelidad no pues que son más rápidos digamos más más barato más sencillos no rápidos de hacer a veces necesitamos prototipos de alta fidelidad simuladores de vuelo por ejemplo claro si no construyes algo más cocinado un poquito más cercano a la versión final el usuario que lo prueba no sabe si esto va por el camino correcto o no no podemos saltarnos esta fase de prototipado porque es lo que nos permite ponerlo en manos de los clientes en el último paso que es el de testear no se trata de que vayamos a encontrar la solución perfecta en el primer paso hay que asumir que eso no va a ser así por eso design thinking es un proceso iterativo donde cada una de estas etapas se repiten las veces que haga falta hasta obtener el producto final aceptado por los usuarios por eso esos prototipos sean de alta o baja fidelidad tenemos que ponerlos en manos de los clientes coger su feedback y ver dónde está el punto de convergencia de intersección entre lo deseable por el usuario lo factible técnicamente lo viable económicamente en algún sitio está la solución en algún punto común de estos tres restricciones está la solución ahí es hacia ese punto es donde avanzan las iteraciones en el ciclo donde llevamos a cabo los cinco pasos del proceso de design thinking hasta aquí este vídeo sobre design thinking espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo todavía más sobre design thinking haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars vamos a ver